La persona como el costumbre en realidad y como ya se ve año a año, se va a ponerse muy temprano hacia la avenida Santa, a los exteriores de la iglesia que es la tarjeta, porque aceliría la imagen de este lugar de los teléfonos. ¡Qué dicen aquí! ¡Listo! 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 ¿Sabes? Hoy me acordé de algo... ¿Le qué? ¡Listo! 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 ¡Listo!